Yo me siento orgullosa de trabajar aquí y si volviera a nacer mil veces elegiría mi profesión, pero estamos ante una situación en que, en una pandemia y ante un virus que si bien se escapó de las manos a nivel mundial, pero también depende de muchos de nosotros. Los casos que nosotros vemos son personas, como ya se ha dicho, no necesariamente adultos mayores con comorbilidades, pacientes jóvenes. Fue una de las principales causas en que a nosotros nos aterraba el trabajar en los primeros meses de la pandemia, cuando nos tocaba atender a una persona que era mucho más joven que uno. Una persona que ni siquiera era obesa, mórbida, ni tenía miles de comorbilidades. Entonces uno se preguntaba, ¿qué está pasando? No era lo que me habían dicho. O sea, cuando cito esto, quisiera transmitir también a la comunidad que no nos podemos dejar con lo que dicen, con lo que de repente me dicen por ahí o lo que viene en tal red social. Tenemos que informando profundidad, seriamente, para poder entender que lo que estamos transmitiendo el personal de salud, como en esta instancia, es real. Todavía escuchamos palabras que dicen, personas que dicen que esto es inventado, que lo que pasa dentro de la unidad no es así. Es así y peor de lo que nosotros podamos decir. Tenemos pacientes que mueren solos, que llegan solos a dentro de una unidad, que se les ve la cara de terror y no tienen ningún familiar a quien estrechar a la mano. Personas que finalmente mueren, que antes de cedarlos, antes de hacer la secuencia rápida de intubación y cedarlos, no tienen la oportunidad de hablar con nadie de confianza ni un ser querido. Nosotros implementamos formas improvisadas al principio. Ocupamos nuestro mismo celular para permitirle despedirse de la familia porque no sabíamos si iba a poder hablar con ellas nuevamente.